Hola amigos, bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Meg Fischer, uno de los raros plateados, es un héroe de la serie Power Machines y estamos empezando a hacer un ligero bosquejo de lo que es su forma, ya sabéis que es una llave inglesa y eso es lo que estamos haciendo, perfilarlo. Hola amiguito, necesito que te suscribas, que le des a la campanita y que le des al me gusta, necesitamos tu ayuda para acabar con los villanos de Kaboom City, suscríbete. Sí amigos, sí, haced caso a Meg Fischer y suscribíos, muy importante. Bueno, volviendo al tema del dibujo, como podéis ver, ya he utilizado ese pequeño esbozo que hicimos al principio y lo que estamos haciendo ahora son pequeños detalles, ¿de acuerdo? En este caso es uno de los dientes de la llave inglesa. Bueno, ese pequeño bosquejo del principio lo que nos ayuda es a limitar proporciones. Fijaos que la parte que hemos hecho es la de la llave inglesa arriba y abajo la del mango de la llave inglesa, que es el cuerpo de Meg Fischer, ¿de acuerdo? Y esto, ahora lo que estamos haciendo ya es marcar detalles. Bueno, de esta manera, fijaos que prácticamente hemos terminado la parte de arriba de la cabeza, el bosquejo redondeado que hicimos en un principio y luego ya iremos con la parte de abajo que es el resto del cuerpo, ¿no? Este es el mecanismo de la llave inglesa, esto que hace que sube y que baje los dientes de la llave, ¿no? Y nada, estamos en perfiles de detalles, ¿no? En pequeñas cositas que es lo que le da la personalidad al final, ¿no? Es decir, de Meg Fischer, que es otro de los capitanes, de los Techmasters, que suena fantástico y que es muy curioso porque su función es ser un experto en el bricolaje, ¿no? Tal es como dice la definición, ¿no? Que esta poderosa herramienta es un héroe que puede reparar todo lo que toque su rayo de su visor. Es el manitas definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre, pues eso, todo lo que toca con su, con su, con el rayo que es el de su visor, pues se ha reparado por él, ¿no? Es un poder, vamos, me parece fantástico, ¿no? Que tener algo, si en casa sería la leche, ¿no? Si se te estropea algo, lo único que tienes que hacer es ponerlo en marcha y automáticamente te lo repara. Bueno, es un gran poder, ¿eh? Que quede claro. Bueno, estamos dibujando el visor, como podéis ver, esta es la parte del visor, ¿eh? Que a mí, por cierto, me recuerda bastante al visor de Cíclope de los X-Men, y que es donde, bueno, en este caso no tiene, no tiene, bueno, es un héroe, pero no tiene, no se le ven los ojos blancos porque tiene este visor, ¿vale? Ya sabéis que los héroes tienen los ojos blancos y los villanos tienen los ojos amarillos, ¿vale? En este caso no se le ven los ojos, pero bueno, me parece muy bonito como, como queda este visor, la verdad. Y además que el contra, precisamente, de Tech Fisher, de Meg Fisher, perdón, es Scrawick, que es una tuerca. O sea, que es como muy interesante, ¿no? El tema de que sea una llave inglesa y su contra sea una tuerca, ¿no? Para apretar bien las tuercas, como se suele decir. Muy adecuado y muy bien traído, en este caso, a los diseñadores de Magic Post. Estamos con la parte de abajo. Esto es la sonrisa. Y es imprescindible. Ese primero que hicimos al principio, esas pequeñas líneas marcadas en el papel, o poco marcadas en el papel que hicimos al principio, es lo que ahora, eso es, está definiendo lo que es el cuerpo de Meg Fisher, ¿no? Quería deciros que, aunque a veces se vean líneas cruzadas unas con otras, que parece que se sobreponen en el caso del lápiz, estamos hablando siempre en el caso del lápiz, que sepáis que luego, una vez pasada la tinta, todo eso se limpia y se queda bien, que se borra y ya está, no pasa nada. Quiero decir que después de entintado, pues borras las líneas sobrantes y ya está, no hay ningún problema con esto. Y os recuerdo lo de siempre, estamos dibujándolo a lápiz porque es mucho más sencillo rectificar en caso de que nos equivoquemos con un simple borrador, ¿de acuerdo? Luego ya sabéis que lo entintamos y definitivamente lo pasamos a colores con rotulador, ¿vale? Bueno, seguimos con los detalles del personaje, que es esta especie de pectoral que tiene en su pecho, de máquina pectoral, que por cierto me recuerda también al de Iron Man, por cierto, ¿no? Aquí son pequeños detalles de estos que, bueno, que ves en la iconografía popular, pues que te recuerdan a otros personajes, cosa absolutamente normal. Nos queda hacer básicamente lo que es el resto del cuerpo, la parte baja y los brazos y las patas, ¿vale? Esa es la parte que yo había definido en un principio con ese ligero bosquejo y que ahora estoy definiendo totalmente, ya profundizando con el surco del lápiz, ¿no? Más profundo. Y a partir de aquí, pues nada, vamos a empezar a hacer los brazos. Con el tema este de que repara las cosas solo con su visión y tal, podría ser recomendado para hacer un programa de estos de bricolaje, ¿eh? Imaginaos, hola amigos, soy Meg Fischer y hoy vamos a reparar la lavadona. Bastará con que apriete el botón de mi visor y ¡pum! Se pone en marcha. Esto es genial, amiguitos. Comodía no es mala, ¿eh? Comodía comercial, televisiva, no es feo, no es feo. Pero bueno, Meg Fischer tiene otros parabienes que hacer. Acabar con los villanos de Cabo City, que quieren hacerse con el control de la situación. Y, por supuesto, que ni él ni los otros capitanes planteados, ni los ultra raros, ni los dorados van a consentirlo. Que para eso están los supercins a la greña, los unos contra los otros, los villanos contra los héroes. Ya sabéis, amigo, la eterna lucha entre el bien y el mal. Lo que hemos visto en tantas y tantas películas, hemos leído tantos cómics o en otros medios y que a mí particularmente pues tanto me gusta, ¿de acuerdo? Que quede claro que el hecho de utilizar determinados elementos de otros personajes no significa que estemos hablando de plagia, ¿eh? Yo diría que es más bien una especie de homenaje y que incluso puedes reinventar determinados aspectos de personajes ya consolidados y de esta manera lo vuelves a alimentar, lo vuelves a dar una personalidad específica diferente, ¿no? Lo actualizas si quieres verlo así, cosa que hemos visto un montón de veces en la iconografía popular y no tiene nada de malo, ¿eh? Que quede muy claro esto. Fijaos que estamos haciendo ahora lo que es la mano, las manos, ¿eh? En este caso la mano derecha y que después de esto, pues el dibujo casi casi lo tenemos ya perfilado. Una vez hecho el perfil del cuerpo básico, la verdad es que lo de malla son pequeños detalles que, siendo importantes, por supuesto, nos facilita bastante el trabajo el haber terminado lo anterior, digamos, ¿vale? La parte principal, ¿no? La estructura básica del dibujo. Estos ya son pequeños detallitos. Aquí lo importante ahora es poner las patas, ¿de acuerdo? Insisto en el tema del lápiz, de que si cruzas líneas, de que a veces se sobreponen unas formas a otras y tal, pues es porque facilitan la estructura del dibujo, ¿eh? Luego ya se borrará cuando sobre y no hay ningún problema, no tengáis cuidado con eso, porque precisamente por eso utilizamos un lápiz para poder borrarlo, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí tenemos ya la pata, la parte derecha o la pierna, perdón, no te ofendas, la pierna derecha o el pie derecho, ¿de acuerdo? Y tan que otro detallito que tenemos en cuenta de este personaje. Y aquí va a pasar algo a lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Ves? Se cruzan las líneas, ¿ves? ¿Ves? El pie sale por encima y lo ya dibujado, no pasa nada. Una vez entintado, esto se borra y no existe, no hay ningún problema y luego lo podemos colorear sin ningún problema, ¿de acuerdo? Están los pequeños detallines del pie, bueno, ya veis que es un personaje muy interesante y además como muy dinámico, ¿no? Como que se mueve mucho. ¡Uh, uh! Ahí voy, ahí voy. Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a entintarlo ahora, venga, que nos va a gustar mucho, nos va a quedar genial. ¡Vamos allá! 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 Bueno, amigos, pues... Aquí tenemos a... Meg Fischer, ya terminado, pintado, dibujado, listo para la acción. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al me gusta. No se os olvide suscribiros. Y compartid el vídeo. Que todo el mundo vea lo bien que lo hacéis Un abrazo y hasta el próximo vídeo